saludos hermanos venezolanos muchas gracias por la sintonía esperando que se encuentren bien en el día de hoy recuerden que el equipo de noticias de venezuela tiene una rifa de 2.000 dólares si usted desea participar en la rifa solamente debe suscribirse a este canal y comentar yo quiero participar en la rifa maría colina machado afirma que ya tienen como demostrar que el mundo gonzález urrutia fue quien ganó las presidenciales lo logramos maría colina machado la coordinadora nacional de 20 venezuela aseguró la noche de este lunes 29 de julio que tiene un prueba contundente de que el mundo gonzález fue quien ganó las elecciones presidenciales hoy me siento profundamente orgullosa de ser venezolana y tenemos grandiosa informaciones que compartir con todos los venezolanos en una rueda de prensa ofrecida junto con gonzález afirmó lo logramos por ello agradeció el trabajo ininterrumpido de testigos coordinadores managers radares y otros involucrados es un milagro pero hoy quiero decirle a todos los venezolanos dentro y fuera del país a todos los demócratas del mundo que ya tenemos como probar la verdad de lo que pasó ayer en venezuela en ese sentido resaltó que tienen 73 punto 20 por ciento de las actas y gonzález fue el candidato más votado con las actas que nos faltan aunque el cne se las regale a la lacra de nicolás maduro no alcanzaría jamás a el mundo gonzález la diferencia fue demasiado apabullante pero cabe destacar que algunos países de la región desconocen la decisión adoptada por el cne o se rehúsan a aceptarla ante la falta de transparencia la demora la irregularidad y la denuncia de supuesto fraude en el proceso comercial ya que hasta el momento el poder electoral ni siquiera ha publicado los resultados mesa por mesa en su página web al mismo tiempo se han registrado protesta pacífica en gran parte de los estados del país y en caracas donde los habitantes de zona popular del este oeste de la capital de venezuela como petares salieron a las calles para expresar su gran descontento por los resultados electorales gracias por la sintonía recuerden que si desean participar en la rifa de los dos mil dólares solamente debe suscribirse a este canal y comentar yo quiero con